La última cita del Papa Francisco en Mongolia fue para inaugurar la Casa de la Misericordia. En estas dos palabras, dijo Francisco, está la definición de la Iglesia, que está llamada a ser hogar acogedor donde todos pueden experimentar un amor superior que mueve y conmueve el corazón, el amor tierno y providente del Padre que nos quiere en su casa como hermanos y hermanas. Este centro está ubicado en un complejo escolar en desuso que perteneció a las hermanas hospitaleras de San Pablo de Schacht, en el distrito de Bayangol, en la parte central de la ciudad. Nació gracias a la iniciativa de los responsables de la Iglesia local y del prefecto apostólico de Ulaanbaatar, Cardenal Giorgio Marengo, y gracias a la ayuda de la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias de Australia en la Misión Católica. El edificio distribuido en tres pisos y un sótano se transforma en un refugio temporal para personas pobres. Se ha equipado con una clínica para responder a las necesidades de las personas sin hogar. Es un refugio temporal para los migrantes que llegan a la ciudad sin puntos de referencia para recibir un primer apoyo. El Papa fue recibido por el director de la Casa de la Misericordia, Andrew Trump. El Santo Padre pudo disfrutar también de un canto y un baile realizado por los chicos presentes en el centro. Dos testimonios, el de un representante del Grupo de Sanidad y Naidan Surin Otgon Gerel, con una discapacidad, desde un pequeño lugar, el Papa dio un discurso dirigido al mundo, desde la periferia hacia el mundo. Después de inaugurar el centro, el Papa quiso perder tiempo, como dice, recorriendo cada uno de los espacios, conversando con los presentes, recordándoles que para ser voluntariado no es necesario ser ricos. Cualquiera con su buena voluntad puede hacerlo y que la Iglesia Católica no hace proselitismo. Los cristianos, dijo, reconocen a quienes pasan necesidad y hacen lo posible para aliviar sus sufrimientos, porque allí ven a Jesús. Quiere imaginar el Papa esta casa como el lugar donde las personas de credo diferentes y no creyentes unen los propios esfuerzos a los de los católicos locales para socorrer con compasión a tantos hermanos en humanidad. El avión que llevará al Santo Padre hacia Roma partió a las 12 del mediodía del Aeropuerto Internacional de Chinguiscán.